¡Corran! ¡Jajaja! ¡Qué coraje! ¡Qué te metes tú! ¡Estás en la banca! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Qué alivio! ¡Fuera de lugar! ¡Pero neta, no pueden hacer eso! ¡Se quedaron parados! Estamos en una situación muy complicada. Isabela se está haciendo pipí. La fila está gigantesca para entrar. Y ya va a empezar el partido. Literal, son las 7.52. 8 minutos para que arranque el partido. Nosotros estamos aquí en la fila. Aquí está Luisa. Todas con la del puto. Ella también la trae. ¿La experiencia qué es? Vean la fila, por favor. Vean la fila. ¿Hasta dónde llega? Ya no sé. Qué bonito atardecer, por cierto. Y ya está adelante. Ya mero llevamos. Ya empezó el partido. Literal, ya empezó el partido. Nosotros aquí afuera en la fila aún. No miren el relajo que se armó. O sea, llegamos al mismo tiempo que la vez pasada contra la América. Esto está lejos. Lejos de ser como la organización del partido contra la América. Porque a esa vez pasamos rapidísimo. Lugar en estacionamiento. Ahora no. ¿Qué me voy a hacer? Ya empezó el partido, amigos. O sea, Issa se está haciendo pipí. ¡Ay no! ¡Corran! ¡Corran! ¡Sí puedes! ¡Venganse! ¡Síganme! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Y ahora nos falta subir! ¡Ay no! ¡Ya nos podemos lanzar! ¡15 minutos y ya nos íbamos llevando! ¡Sudando ya! ¡Y pues ya arrancó el partido, evidentemente, amigos! ¡Vamos en el minuto 17! ¡Lo bueno es que subimos cero a cero! ¡Y pues ya arrancó el partido, evidentemente, amigos! ¡Vamos! 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 Aunque ya me relajó un poco, estaba muy enlojada sinceramente. Aparte ya estoy toda sudada de que corrimos para llegar a nuestro lugar. ¡Todo bueno! ¡Y pues aquí está con Isabela! Ya en el minuto 20 pero si no nos fue nuestra culpa vamos a dar nuestro rolón 5 hasta ahorita. ¿Cómo va a quedar el partido? 3-1 ¿Qué opino que va a quedar 2-1 sabor pachita? No, yo no he de cierto. 2-1. El tip de 2-1 y 3-1. La primera vez de Paj en el Azteca, ¿qué te pareció? Me gusta, pero me gusta más. Me asusta. Me gusta más el estadio de Mazatán. Ah, dale. Internacional. Internacional. Ay, bien. Corre, llegas. Ay, ya. Falta. Ay, falta sobre barro. Falta. Acá todavía Kevin. Bájame. Ay. Todavía, ay, no. O sea, vean otra vez. Así desde que llegan a estado. Todo Cruz Azul de este lado. Todo Cruz Azul de este lado. Y neta Pachuca, lo único, tratando ahí de generar. Ay. O sea, ya minuto 35 y nada. O sea, siento que los dos equipos están como no arriesgando. Pachuca creo que se arriesga más que Cruz Azul todavía. Pero no sé, lo veo, no le veo pa' dónde, sinceramente. Creo que Pachuca ha jugado mejor. Pero no sé de quién. Ya, que hay que agarrar el gol. Que hay que agarrar el gol. No. No. Es que no. No es por nada y ustedes saben que a mí me encanta Ustari, es su porterazo y me da mucho gusto que esté con los chicos, pero en este partido ya van 3 veces que sale más. Cuidado, porque sigue saliendo así, además nos va a caer el gol. Ay, sí, ahí estás, llévatela. Llévatela. Llévatela, corre. ¡Corre! ¡No! Se tardó, pero se fue a eso. Cruz Azul obviamente no va a salir a arriesgar absolutamente nada, porque con el empate a 0 pasa. O sea, y qué flojera que vaya la tía asegurando nada más que se va a 0, para pasar, pues agregaron solamente un minuto extra. ¡Ay, no! ¡No, mira, me meto! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! El cabecito Rodríguez estuvo a nada de meter el primer gol. ¡A nada, a nada, a nada, a nada! Y terminó el primer tiempo, amigos. Y estoy con un Cruz Azulino. A ver, ¿cómo va a caer el partido de hoy, mire? Ya estamos en el medio tiempo, 0-0, pero con eso pasan ustedes. 2-0 Cruz Azul. ¿Crees que 2-0 no va a ser un gol? 2-0, o sea, Cruz Azul va a meter el primero y Pachuca se va a ir al frente porque va a necesitar un gol en cualquier momento. Entonces, ahí es donde Cruz Azul en un contragolpe va a meter el segundo. Yo creo que va a quedar 2-1, por favor, Pachuca. ¡No, no, no! Y arranca el segundo tiempo, amigos. ¡Cuzca! ¡Cuzca! No, no saben la que se acaba de perder Pachuca. O sea, estuvieron cerquísima. O no, estuvieron cerquísima. Estuvieron cerquísima. No se tienen el celular. Cerquísima. ¿Qué salvada? ¿Qué salvada? O sea, Santiago Jiménez se fue con todo. No, no sé. No, sáquenla. ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? Explíqueme, explíqueme qué fue eso. Les dije, hoy Ustari anda el doce, es un gran portero, pero ¿qué fue eso? Se quedó parado, se quedó parado, por el amor de Dios, ¿y la defensa dónde? ¿La defensa dónde? No, y sabía que Santiago iba a meter gol en el partido, desde el partido pasado que entró justo a contributo con Togo, qué coraje, neta qué coraje, más cuando Pachica no está jugando mal, saben el coraje que estamos haciendo aquí en Rizzillo, neta fue un color que no, o sea, adelante, 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 No tengo palabras, no... Lo bueno que todavía tenemos tiempo, con un gol, con un gol, con un gol, unoPusos, 一, por favor, esté con vent de boca omdat a승iello papa, estamos aquí montadín con papas Con un atom, con un coraje, los estamos empeicias sin un majeo que no tienen la idea, Estamos tus dos, no... ¡No! ¡No! ¡Ay, qué fuerte! ¡Nada! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Sácalo! ¡Bájate! ¡Sácalo! ¡Bájate! ¡No! ¡No puede ser posible! ¡Ya están quedando parados! ¡Literal parados! ¡O sea, la tenía ahí! ¡Que no friegue! ¡No puede ser! ¡Eso no es justo! ¡O sea, cuando juegan así, que neta! ¡No! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Qué alivio! ¡Pero neta, no pueden hacer eso! ¡Se quedaron parados! ¡O sea, vieron! ¡Se quedaron parados! ¡Literal parados! ¡Literal parados! ¡Literal parados! ¡No! ¡Por favor, Erick! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Mete el gol! ¡Ay, no! ¡En verdad! ¡En verdad! Estamos presentando una desesperación. Los buenos partidos que dimos estos minutos y el segundo tiempo, hemos jugado irreconocibles. Son 20 minutos tenemos. Es un gol. O sea, un gol, por favor, lo hemos hecho. ¡Bien, Luis! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena! Este tipo de jugadas justamente se agradecen. Que vas por el balón, que la riezas, que la juegas, que le tiras. O sea, fue muy buen jugado de Luis, sinceramente. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Van! 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 ¡Van por ese gol! ¡Van por ese gol! ¡No! ¡No! ¡No lo permitas, gurillos! No, eso. Cinco minutos, tenemos cinco minutos, por favor, uno, niños, uno. Vamos a parar estos cinco minutos, porque lo vamos a meter. ¡Sí, sí, sí, sí! Se la quita, se la quita, se la... ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Ey, qué, tú, qué, tú, qué te metes, qué te metes, qué te metes, qué te metes tú, estás en la banca! ¡Puta, puta, puta! Ya, ya estoy desesperada, o sea, ya no sé qué está revisando en el bar. No estoy entendiendo, no estoy entendiendo, estamos perdiendo el tiempo. ¡Qué coraje, neta, qué coraje! ¡No, no, no, no! Nos sacaron a Cabral. ¡No, qué! ¡No, no, no! Lo están haciendo, están quitando un tiempo, machuca, pero un tiempo, qué hueva, qué hueva neta que hagan esto. No lo van a acabar, no lo van a acabar. Van, 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 ya con todo, ya con todo, vete, Ustari. Vete tú también, Ustari, ya vete tú también. Sí, 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 Álvaro con todo. ...competieron errores, pero pues asustan yo literal, la final es cero a cero. Y al final pues ni modo, pasa, el equipo que mejor temporada tuvo, fue una temporada espectacular, en la final no la van a tener fácil, y pues felicidades, a ver si ahora sí ganan el campeonato. Amigos, pues estuve muy enojada allá adentro, uno dice cosas que no cuando está enojada, pero pues muchas felicidades a todos los de Cruz Azul, ojalá que les vaya bien en la final, que gane el mejor, y pues nada, la verdad que estoy muy orgullosa de mi equipo, porque al menos en el partido contra la América dejaron todo en la cancha, en este también siento que hubo varios errores en el segundo tiempo, que son los que terminan, ahora sí que pues arruinando el partido y la temporada. Al final yo creo que nadie esperaba que llegáramos hasta estas instancias, creo que lo hicimos bien, que jugamos bien, pero estoy orgullosa. Y pues nos vemos en el próximo torneo, obviamente voy a la final, aunque no pasaron los cusos, para ustedes, para grabarles videos, y pues no olviden darle like al video, suscribirse al canal, les mando un beso enorme. ¡Azul! 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 ¡